La acción, la acción, la acción, la acción, este banco no da la estafa. Viste la banca, hombre. Ahí, 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 ahí. ¡Banqueros a prisiones! ¡Cancelar la cuenta! Estuvimos aquí exigiendo la condonación de la deuda en un piso desahuciado. La respuesta de este banco, de esta sucursal, fue mandarnos a la policía a identificarnos e intentar detenernos. Ya les dijimos que este barrio no se rinde, que este es un barrio muy combativo. El pueblo ha dicho basta, los trabajadores de este barrio han dicho basta, y ya podéis llamar otra vez a la policía y a sacarnos aquí. Pero vamos a estar en la calle, os vamos a engocotear, vamos a concienciar a los trabajadores y trabajadoras del distrito de toda la ciudad que va a ir para España, hasta echar a los del poder, hasta echar al señor Botín a tomar por saco que se va a consumir a la leche. ¡Sí se puede! 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 Eso se llama capitalismo, eso se llama genocidio social, eso se llama genocidio de los barricones. A ver si se pone en contacto, a ver si llamo a un interlocutor válido para que a esta gente le digan alguna respuesta. ¡Asención! ¡Asención! El subdirector se ha puesto en contacto con el jefe de zona y al final hemos conseguido que el lunes a la una tengan una reunión con esta persona, con el jefe de zona y con un abogado para ellos. Por ahora esto, a la Adriana y a la Catalina ya les vale, ya les va bien. El jefe de zona no es la persona que pueda decidir su caso. Entonces, posiblemente esto también sea tirar pelotas fuera, porque seguramente, bueno, seguro que el lunes no se va a conseguir nada. Pero bueno, por lo menos ya hemos pasado el paso del bloqueo de este de la oficina que están teniendo sistemáticamente con estas personas. No sé si sabéis que ya llevan un tiempo viniendo aquí, les dicen ya que llamaremos. Nunca les han llamado, jamás han recibido información de los que tenían que recibir. Y bueno, entonces, con esta reunión es un pequeño paso, no va a ser la solución. Como no va a ser la solución, vamos a seguir viniendo hasta que no se solucione el tema. Hasta que la persona con poder de decisión se presente y le dé una solución a Adriana y Catalina. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Esta gente, el poder económico, la oligarquía, aunque alguien diga que está muy vieja, la oligarquía, las grandes empresas, la gran banca y todos sus sistemas y métodos de represión, solo entienden un lenguaje, que es el lenguaje del combate y la lucha. No he entendido por las malas, he entendido porque son las armas que tenemos la clase obrera y los sectores populares para defendernos. El combate y la lucha. En este caso, los compañeros, la Adriana y Catalina, somos todos y cada uno de los que estamos aquí. ¡Somos todos! Y a este barrio, esta asamblea no va a permitir jamás que nadie les ponga la mano encima. Este es un barrio que, como lo hemos dicho antes, se han construido, los casas, los bloques, los comercios, todos se han construido, mano sobre mano. Lo hemos hecho nosotros. Si nosotros no queremos, nada se mueve en este país. Y si nosotros queremos, nos cargamos el gobierno de este país y todas las empresas parasitares que hay detrás para construir el mundo nuevo justo y que tengamos, como decía la canción de Víctor Jara, el derecho de una vez de vivir en paz. El lunes la asamblea va a estar con los compañeros. El abogado es de la asamblea. Todos somos la asamblea y la paz. Y el pueblo unido jamás será vencido. Por lo tanto, casi seguro que tendremos que volver a venir a Manesto, como tendremos que venir a Casa Cataluña, como tendremos que ir a ver al señor Freixiadas el martes cuando hagan el pleno del distrito. Y nada, ni nadie, nos va a arrogar y nos va a parar. Porque el pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido!